Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy vamos a tener dos recetas muy ricas, Mayra. Unas chuletas de cerdo que hace tiempo que no trabajábamos con chuletas. Le vamos a poner nombre en el camino. Ok, le vamos a poner nombre en el camino. ¿Y con qué la vamos a acompañar, Mara? O con unos pancitos rellenos de queso y envueltos en azúcar con canela. Que le va muy bien al cerdo eso. Así que vamos a... Como un postrecito que puedes usarlo en cualquier cosa. Y también para picar. Así que ya ustedes saben, vamos a... En el próximo segmento les vamos a dar los ingredientes y esperen lo que está delicioso. Maru, a ti tienes... Tenemos recetas. Tenemos recetas y usted dé los ingredientes. Agarre su lápiz y su papel que ahora mismo le voy a dar la receta de la chuleta de cerdo. Para nuestras chuletas vamos a necesitar cuatro chuletas de cerdo de tres cuartos pulgadas de espesor. Que se las corten un poquito gorditas. Sí. Ok. Bueno, si a usted le gusta fina, ponga la fina. Lo mejor es lo que a usted le gusta. Ahí va. Cuatro chuletas de cerdo de tres cuartos pulgadas de espesor es la que vamos a hacer nosotros. Una cucharada de aceite vegetal, un diente de ajo majado, un cuarto taza de caldo de carne, ese que usted puede comprar que se llama beef broth. Sí. Un cuarto taza salsa de soya, dos cucharadas de azúcar parda, dos cucharaditas de aceite vegetal, un cuarto cucharadita de ajuelitas de pimienta roja, que es la pimienta que viene como, bueno, en ajuelitas. En ajuelitas. Se llama red pepper flakes. Sí. Dos cucharaditas de fécula de maíz, dos cucharadas de agua. Para espesar. Para espesar. Entonces, vamos a hacer, vamos a ir con calma. ¿Qué vamos a hacer primero? La chuleta. Fíjate, yo voy a trabajar con calma. Y aquí vamos a disfrutar este programa. Entonces, aquí está nuestra chuleta y aquí está el sartén que deberíamos comenzar a calentar el sartén. Bueno, mira, le vamos a quitar la tapa porque no la vamos a necesitar. Ok, ya se la aprendí. La chuleta no vamos a ponerle absolutamente nada. Simplemente vamos a calentar aquí un poquito de aceite y en ese aceite la vamos a dorar y la vamos a reservar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras tanto, yo te voy a dar a ti. Ay, no. Sí. Esto es demasiado fácil. No, yo te voy a dar a ti. Digo, muy difícil, perdón. No. Porque si digo que es demasiado fácil y tú no necesitas asistente, voy a perder el empleo. No, pero yo te voy a dar aquí, mira, un bowl. Ok. Porque vamos a preparar una salsita. La asistente está de brazos cruzados, ya tú sabes cómo va a ser el problema. Bueno, pero a ti te ha cogido con eso, Mayra. A ti te ha cogido con eso, con venir aquí y usted se tiene que ganar su sueldo. Usted se lo tiene que ganar. Esta receta, todas las recetas que nosotros hacemos son muy, muy difíciles. Sí, porque si digo que son fáciles, pierdo el entrado. No, estas son fáciles, fáciles, fáciles. Mira, Maruchi, aquí te voy a dar esto. Ajá. Y yo te voy a ir diciendo, si tú quieres, tome usted para que vaya mezclando. Déjame ver cómo va esto. Es lo que yo voy a ir echando ahí. Ah, pero eso está bien, mientras tanto vamos a hacer la chuleta. Oye, Maruchi, ¿tú sabes qué es lo que yo estoy viendo? Muchos niños en la calle. Yo estoy viendo muchos niños como que mamás, o sea, generalmente no son dominicanas, que están teniendo los niños en la calle todo el día. O sea, que no los llevan para la escuela ni para nada, simplemente que lo tienen ahí para pedir dinero, para dar lástima. Y eso me está me mortificando, porque yo veo que realmente, el que me preocupa no tanto es la mamá, pero me preocupa los niños, porque están necesitados, están en la calle, qué es lo que van a comer, dónde van a ir al baño. O sea, todo lo que un niño necesita. Y a veces me da un sentimiento de querer como ayudar. Como un sentimiento de culpa que te da. De falta de cristianismo, de falta de generosidad. Sí, como yo digo, ¿por qué si yo lo veo yo no lo ayudo? Pero yo no sé si yo estoy bien, pero yo generalmente no los ayudo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo digo, si ese negocio le va bien a ella, ese niño se va a mantener todo el tiempo en la calle. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo no sé. Yo a veces quiero tener comida en el carro. O sea, un guineo, galletita. A ella no le interesa el guineo. Lo más que puede ser que te lo coma tú. Pero de verdad no le interesa el guineo. Yo a veces pienso, ¿qué hubiera hecho Jesucristo en esta época donde piden tanto, donde hay tanto sinvergüenza? Bueno, en la época de él también se pedía. La gente pedía. Estaba la gente necesitada en la calle. Sí, pero Hortensia. Hortensia, de verdad. Eran menos, eran más chiquitos. La gente seguía pidiendo, es verdad. Pero ahora en cada semáforo tú tienes que pasar todo el tiempo. No, eso no. No, no, señor. Y te tocan. No, señor, no quiero aguacate. Después viene el mango. No, señor, no quiero mango. Sí, yo sé eso. Yo sé eso. Pero lo que me preocupa son los niños. Y las pedideras. Y la pedidera de los niños. Yo no le doy a ningún niño porque creo que le hago un daño. Bueno, mira. Le hago un daño. Entonces, después me da pena y se lo digo a sacerdote. ¿Qué hago? Yo no sé. Dele. Dele. ¿Cómo le voy a dar? Bueno, yo tengo un problema. Los otros, con eso yo tengo un problema. Sobre todo, que es que lo que me pasa por mi cabeza es que si le va bien en el negocio, van a seguir. Se van a quedar en la calle. Eso es lo que me preocupa. Yo no sé qué hacer. Yo no sé lo que voy a hacer. Pero mira. Mira, ahora le estoy echando una cucharada de aceite al sartén. Para mí, que para cuatro chuletas, yo creo que poco. Ponle otra. Yo le voy a poner otra. Mira, realmente, Hortensia, frente a mi casa había uno. No, frente a tu casa no hay uno. Que le digo yo, ay, qué pena, me da un muchacho joven con cuadrito aquí en el estómago, así con su six pack, ¿verdad? Sí. Y le digo yo, ay, ¿cómo usted se llama? Me gustaría ver si le puedo conseguir una prótesis. ¿Prótesis? Ay, no. No se apure. Yo tengo la mía. Lo que pasa es que yo me la pongo los sábados para ir a bailar con mi jeva. Mira, para ir a bailar con mi jeva. Y le digo, usted no es malo, usted no tiene dignidad, usted no tiene concepto. No me hable, le digo. Y me dice, ay, te pusiste celosa. Y eso fue lo que me contestó. No, no, había una señora una vez, la verdad es que eso es lo que yo llamo, es que no quiero hacerlo como una crítica, porque eso no es lo que yo debo sentir. Porque eso fue, es la realidad como de la vida. Porque había una señora, yo no sé si tú te acuerdas, una señora que tenía como la cara que se le colgaba aquí, así. Y yo le dije un día, pero eso se opera. Me dijo, ajá, ¿y de qué vivo? Entonces eso pasa. Entonces eso es una situación que me altera, o sea, me da sentimiento de encontrado, que quisiera ver cómo yo, qué yo debo hacer. De verdad, una cosa te lleva a la otra, porque eso se ve que a las personas que no le están rindiendo al gobierno, eso realmente... Y la pinza que yo tenía ahí, no sé. Ciudadanos como de quinta categoría, aquí hay una. Ahí había una. Mírala, mírala ahí, coge una. Toma las dos. Bueno, mira Marucci. Los ciudadanos que no les rinden, que tienen algún defecto, que son minusvalidos, son ciudadanos de quinta categoría, eso no es así. Que se deberían ocupar de ellos. Claro. O sea, eso es lo que deberían. Nosotros nos estamos ocupando ahora del manicomio. Ay, sí, ahí está Rosario, Rosario... Y Marucci. Rosario Bonarelli, de Varela. Es importante, señores, si alguien tiene una persona que está enferma de la cabeza, eso nadie quiere estar loco, y yo no quiero ponerle el nombre tampoco, pero una vez una gente tiene un enfermo así, cuesta dinero, y los dejan tirados, Hortensia. Bueno, la familia no puede con ellos y lo abandona, porque esa es su tragedia. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Ve a ver, para ir dorándola. Ajá, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Por qué lo poniendo? No, porque yo mis manitas no las voy a poner ahí. No, mi amor, la mano no, la chuleta. Ah, ok. Ok. Colócala de modo que quepan. ¿Las cuatro? Sí. Sí, se puede, sí. Así vamos adelantando. No adelante tanto en la vida, que todo tiene su momento. Esto está vivo. Contra. Es simplemente dorarla. Es simplemente dorarla. Ok. ¿Tú crees que quepa la otra? No. Contra, Demaira. Cuando fui yo. Mi cara. Ajá. Ay, tu carita. Estaba envidia. Su carita bella, preciosa. Lo que pasa es que estaba un poquito de agua, tenía en la chuleta. Ok. Entonces vamos a quitar eso de ahí. Lo ponemos aquí para pegar. Ya. Y entonces ahora. Y entonces mientras tú la vas dorando, entonces me voy a ocupar de hacer la salsita que antes te había comendado. Así tú quedas de tu lado y yo del mío. Ajá, eso es malo porque a mí me toca. Ah, la parte de sí. La parte de sí. Entonces, esto cuando después que la doremos, cuando saquemos las chuletas, hay que ponerla en un plato. Te voy a buscar un plato. Con, con un pocosita. Sí. Míralas aquí. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí está. Yo creo que aquí caben. ¿Qué es lo que quiere mi compadre aquí? Entonces yo voy a ir haciendo esta, esto. Tú vas haciendo la salsita. La salsita es lo que yo estoy haciendo. En lo que tú me vas dorando. Cuando volvamos, seguimos trabajando. Lo seguimos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!